No, acá en Facebook sí, YouTube está bien, dice Cáceres, bueno, pues Mediomón se quejaba de que no había volumen en YouTube, parece que ya estamos, ahora sí, vamos a ver algún comentario y ya iniciamos, listo, perfecto. Les decía yo que hice a un lado lo que estaba leyendo, el libro del compañero presidente, estoy leyendo un libro sobre un hombre que se dedicó a surfear toda su vida, buenísimo, que también lo tengo ahí estacionado, porque me encontré una serie de tesoros, pero este, Hitchens, su autobiografía, la escribió ya moribundo, en etapa terminal de Cáncer y es una reflexión muy lúcida, muy lúcida, por eso dice aquí a Dios, querido amigo, un gran, una gran, que se apaga un corazón, te detiene, este, era un gran polemista efectivamente y un escritor apasionado, como dice aquí Letras Libres, en fin, es muy bueno y hay una parte, él era muy lector, y hay una parte donde él cuenta que una tía adinerada, ellos eran, como dicen, clase media baja, en Gran Bretaña, el prestigio y la formación sólida académica es ir a una escuela privada, en las escuelas privadas, su familia tiene un esfuerzo enorme para mandarle a una escuela privada, y este, este, está interesante, hay varias cosas que comentar, pero lo que les quiero decir es que va a una librería y pide a hacer cuenta, este, yo, yo, por ejemplo, en algún momento hubo una revista, Borjita, yo le iba a la América y Borja, Enrique Borja era lo máximo para mí, yo tenía todos, compré los 16 primeros números, se los prestó un vecino y se los robó, no me los regresó nunca, una cosa espantosa para mí, fue un esfuerzo, nunca me los regresó, para darse cuenta, no, no así, este, folletines, historietas, pero algo parecido en libros, los pidió, le dijeron, eso no, y le dieron otro autor, y dicen, venganza, tuve esos libros cerrados, enmohecidos, nunca los leí, y él comenta, que leyó de todo, yo igual, de todo, sin ninguna calidad de lo que leyera fuera algo que valía la pena, sino todo lo que me caía, y dice, hasta que no logres el gusto por la lectura, el placer, el placer que la lectura te da, no vale la pena que te recomienden libros, y yo creo que tiene razón, yo tengo mucha resistencia, Isabela Cantún, saludos desde Yucatán, muchas gracias, yo tengo mucha resistencia a recomendar un libro, sobre todo cuando me insisten que les recomiendo un libro, porque primero lo que tienes que hacer es el hábito de la lectura, y hecho el hábito de la lectura, entonces es posible que llegues a lo que Borges dice, que es la felicidad, que la lectura es la felicidad, pero que no se puede obligar a nadie a ser feliz, él lo dice de manera muy bonita, lo compartí en las redes, el placer de la lectura, lo dice de manera muy, muy bonita, no es subrayado, entonces, este, no, me voy a tardar en encontrarlo, bella, muy, muy bella, bueno, no importa, que no lo diga yo tan, tan bonito como él lo escribe, pero comparto con él, comparto con él y me ha ayudado a muchas reflexiones, pero vamos al tema ahora, ya que se oye, ya que estamos bien, ya que estamos activos, el día de ayer, ya lo saben ustedes, ha sido una polémica muy fuerte, el compañero presidente, da a conocer un cuestionario infame de New York Times, majadero, so es, intrigante, donde pretenden vincularlo al narco, y él no solo no le responde, pues imagínate, tú es jefe de estado, y ahí cualquier persona te manda un cuestionario, como si fuera un cuestionario judicial, y además emplazándote que van a publicar al día siguiente, con o sin tu respuesta al artículo, no, bueno, pues es de una insolencia, de una prepotencia, de una arrogancia monumental, y dentro del cuestionario está un número telefónico, que resulta que está en la página de New York Times, con otros números más, de la periodista, ¿cómo se llama? Cristóf, Cristóf o algo así, ahorita lo, ahorita lo compartimos, para que no me acusen de invisibilizar, ya saben cómo anda del decao todo eso, son perversos, Óscar Hernández, buenas tardes diputado, y entonces, hice un escándalo, ya la acusación de narco, los millones de dólares que hay detrás, la ofensiva que va para su quinta semana, narco presidente, narco candidato, no, esa es la que preguntó de Univision, igual ayer, es la de New York Times, es la jefe de corresponsales extranjeros del New York Times, Cristóf o algo así, y entonces, un escándalo, hasta algunos compañeros periodistas, que tienen posiciones progresistas, indignados, Sergio David Espinosa Crespo, muchas gracias, y además reclamándole al compañero presidente, que era una regada, y que por qué no había reconocido, pues no conocen, ¿no? Nathalie Kittroef, Kittroef, ella es, yo dije Kittroef, Kittroef, Nathalie Kittroef, sí es ella, Nathalie Kittroef, sí, ella mera, en español Kittroef, sí, quién sabe cómo se pronuncia, Kittroef se escribe, este, entonces, un escándalo, que puso en riesgo su seguridad, yo dije, pues si está en el cuestionario, debe ser un teléfono oficial, que así es, efectivamente, y ellos lo sabían, cuando el compañero presidente, se le va a esta mujer de Univision encima, Jessica, no lo veo su apellido, ser meño, le aplauden, y qué bien, y qué valiente, y valiente, ¿cuál? No se arriesga nada, aquí se respeta, venga menos al pie del cañón, nuestro charro negro, bueno, cómo son de hipócritas, y cómo son de perversos, en la mañana, José Ramón López Beltrán, que es un particular, es hijo del compañero presidente, hijo del compañero presidente, pero es un particular, no tiene un cargo público, no tiene ninguna responsabilidad, no es un hombre público, lo han acosado, como a pocos, a todos los hijos del compañero presidente, los han acosado, pero a José Ramón, le han cargado particular calor, se acuerdan, cuando Berta Xochitl Galvez Ruiz, fue afuera de la casa, que rentaba en Houston, y ahí diciendo, el domicilio y todo, sin importarle, que pusiera en riesgo, su integridad, ni no se privacidad, ni nada, siendo él un particular, y ella, senadora de la república, Glorfin, según la inteligencia artificial, de Google, Gemini, efectivamente, Atlas Network, si recibió financiamiento, del Departamento de Estados Unidos, hasta con las URLs, revisen la información, pues claro, porque van a decir, que eran para procesos de investigación, el gobierno de Estados Unidos, financia procesos de investigación, de desarrollo tecnológico, y van a decir, que es legítimo, como el dinero, que le dan a Claudio Xochitl, y dicen, que es para la organización, que lucha contra, mexicanos contra la corrupción, que lucha contra la corrupción, en México, y que son causas, que se apoyan, desde el gobierno de Estados Unidos, dicho de otra manera, son hipócritas, pero no se me desvíen, entonces, un escándalo, ¿cómo dio a conocer su número telefónico? Y ahora, hacen una operación, para dar, los números telefónicos, de destacados compañeros y compañeras, dan, el de José Ramón, que no tienen por qué, como él dice, es una venganza, pero yo que tengo que ver en el asunto, y lo dice con razón, y por supuesto, se sueltan injurias, amenazas, majaderías, por mayor, sin tonizón, yo no tengo WhatsApp, de mi teléfono con terminación 99, que todo el mundo tiene, lo daba en las asambleas públicas, pero el WhatsApp, debe estar lleno de chingaderas, lleno, son terribles, y como seguro les marca, que no las dos palomitas, que no lo he recibido, entonces me mandaron mensajes directos, al teléfono, publiqué, que tenía, casi 200 llamadas, perdidas, y casi 600 mensajes, de los convencionales, yo no me di cuenta, porque, pues no me di cuenta, se quedó Horacio, ayer aquí, Erick Eduardo Valenzuela, de la Cruz, debería abogar, para que nos den licencias, de manejo, por parte del consulado, de los Estados Unidos, todo el apoyo, o diga, dando a su médico, a la botarga, no es una facultad, que tenga el consulado, de México, en Estados Unidos, todo lo que tiene que ver, con la normatividad, y la reglamentación, de Estados Unidos, corresponde, al gobierno de Estados Unidos, o a las autoridades, de los diferentes niveles, de Estados Unidos, no es una autoridad mexicana, por lo tanto, el consulado, no puede, hacer ese tipo, de documentación, entonces, vuelvo al tema, dejen de desviarse, por favor, el tema es muy importante, hacen toda la ofensiva, gracias por tu cooperación, hacen toda la ofensiva, ahora, ¿verdad?, dieron el número de Claudia, dieron el número de Citlaly, dieron el número, de Gómez Naredo, dieron el número, de Vicente Serrano, de los que yo recuerdo, y ahí está toda la, cobarde, infame, perversa, a mí no me sorprende, pues yo ya las he vivido, este número, en 99, hace años, pues yo lo llevo dando, en todos lados, lo repartieron, como si fuera volante, y me, llegó una vez, estaba yo en un recorrido, en Puebla, creo, y el teléfono, eran tal nivel de llamadas, que hagan de cuenta, que se quedó así, como si le hubiera dado, un ataque epiléptico, empezó a temblar el teléfono, quedan, o sea, me soltaron, por miles llamadas, por miles, y yo, pues lo apagué, dije, ¿qué voy a hacer?, o sea, y aguanté, aguanté el vendaval, y no cambié el número, y no lo he cambiado, y no lo voy a cambiar, aguanté el vendaval, están logrando, los compañeros del movimiento, lo que no logró la derecha, que ya no les conteste, porque me hablan, les da tentación, de que me pueden saludar, y entonces me hablan para subradarme, y la gente que requiere algo, se pierde en su llamada, y entre el mar de llamadas que me llega, bueno, pero vuelvo al tema, el tema es, que en un día de injurias, mi teléfono de llamadas, ni siquiera me puse a revisar, 189 llamadas tenía, seguro en la madrugada, pues como son de cobardes, cobardes, y eso no les parece, que estés en una situación vulnerable, ni te ataquen tu integridad, ni nada, o sea, dan tu teléfono, como se pueda, y uno cae, ahorita estuve alertando, compañeros, compañeras, por eso es importante, no desviarnos, porque es importante, que aquí lo compartan, tú, y ahora, ¿qué pasó? es que está, suena y suena, ¿están vendiendo cafés, o qué pasó? Tengo que hacer café. No, bueno, y entonces, este, les decía yo, que, pues tú eres víctima de esa agresión, yo en Twitter, a Twitter fui, y mostré, lo puse en las redes, todos los teléfonos, llevé un alter de miles de llamadas injuriosas, en Twitter, porque Twitter lo que hizo fue, mirar la cuenta, porque yo estaba dando a conocer, datos privados, fíjate, es terrible, desde un número telefónico, desde la cobardía, el anonimato, te dicen chingada y media, y tú los expones, es la víctima, y te convierten en victimario, resulta que la persona, que está agrediendo, cobardemente, desde un número telefónico, te acusa, de estar dando a conocer, información privada, y te tiran la cuenta, entonces tú caes en la provocación, sin saber, que eso es lo que va a suceder, porque lo que tú quieres, es ponerles luz, para parar ese tipo de ofensiva, y luego encontramos maneras, de dar a conocer esos números, sin decir que eran números telefónicos, para, que vieran lo que se siente, que estén acusando, insultando, injuriando, haciendo tontería en media, y entonces ahorita, estuve avisándole a compañeros, que no dieran a conocer los números, porque, porque lo que están haciendo, pues es eso, quieren que, habilitarte el número, y además, pues la incomodidad, pues es una parte efectivamente, de tu privacidad, yo no es público, yo lo comparto, me da lo que se suelten, con su último ataque, de tonterías, que ya se cansarán, pues ya se cansarán, que es muy cobarde, muy hipócrita, de la derecha, como dice el compañero presidente, la hipocresía es su divisa, porque hacen un gran escándalo, bueno, está el video, del periodista, Máximo Allende, que le pregunta a Xochitl, y le dice, oiga, yo fui al IFAI, y se ve la cantón fuera, no digo que, porque si no van a decir, que violencia política de género, si es una provocación, en realidad, lo que te están haciendo, y tú no te das cuenta, que tú piensas, que los exhibes, y no sabes, que en realidad, te la van a voltear, es el colmo, de la perversidad, como cuando te acusan, de violencia política de género, en un debate, y te voltean, adversamente, el asunto, lo pervierten, lo tergiversan, Alvin Ducarri, Iván Atás, en Noroña, arriba de la 4T, exacto, entonces, ahora sí, que yo esto, lo viví años, en solitario, sin cargo, no, no, la de ofensivas, yo tengo que ponerme a escribir, empecé, y lo dejé, temporalmente, tengo que ponerme a escribir, porque de repente, tú no, no, no le das la dimensión correcta, a las batallas, que has dado, hasta que empiezas, otra vez, a replantearlas, a escribirlas, a compartirlas, a repensarlas, o cuando alguien te comenta, simplemente, ahora sí, como se dice, en el fragor de la batalla, y esto yo ya lo viví, solo, porque por lo menos, ahorita, somos un grupo, que estamos, recibiendo una ofensiva, pero, gobernamos este país, lo vamos a seguir gobernando, tenemos un apoyo enorme, del pueblo de México, su simpatía, su respaldo, como dijo el compañero presidente, no nos dejen solos, no nos dejen solos, la oligarquía nos haría pedazos, pero si nos protege el pueblo, no hombre, Edgar Váez, he venido al Senado, muchas gracias, todavía no, hasta el primero de septiembre, entonces, por ejemplo, a Máximo Allende, hace una pregunta, a Xochitl, sobre cuánto costó, lo pidió al Instituto de Acceso a la Información, y se, unos tramposos, ven por dónde salirte, salirse y no cumplir, pero según es la gran institución autónoma, y entonces Xochitl, me lo hubieras pedido, yo te lo doy, no sé qué, y se acerca Max Cortázar, amenazarlo, ahí está el video, amenazarlo, cabrón, el propio periodista, denuncia la amenaza de Max Cortázar, que entiendo, es el jefe de Lodasal, de Berta Xochitl Galvez Ruiz, de sus campañas de Lodasal, de mentira, bueno, le pregunta, ahí a Berta Xochitl Galvez Ruiz, sí, sí, yo digo que limpia su nombre, o sea, es la misma campaña infame, con diferentes tonos, narco presidente, y allá que limpie su presidente, su nombre, o sea, le está diciendo lo mismo, y como lo he comentado aquí, triple salto mortal, narco candidato, se atreverían a insultar, al compañero presidente, se atreverían a decir lo que dicen, el cabeza hueca de Fox, si fuera narco, se atreverían, les falta corazón, como el que a mí me sobró, frente a Gennaro García Luna, no se atreverían, nunca, nunca, sabrían, a qué atenerse, si fueran, si fuéramos, lo que dicen, bueno, en este caso, el compañero presidente, y a nuestra compañera, Claudia Sheinbaum, no se atreverían, bajo ninguna circunstancia, porque son cobardes, porque son miserables, porque son hipócritas, porque son perversos, porque son malas personas, malos seres humanos, perversos, siniestros, cobardes, asesinos, miserables, que odian al pueblo, y afortunadamente, la mayoría del pueblo, ya se dio cuenta, afortunadamente, la mayoría del pueblo, los tiene perfectamente ubicados, están derrotados, hoy me decía Horacio, Horacio Flores, en el desayuno, después de desayunarse fue, comparto con él, que se equivocaron, que adelantaron, a ver, en política, los tiempos son claves, no te debes, anticipar, en el sentido de irte de boca, de salir de la meta antes, ni tampoco de salir tarde, ¿cómo saber el momento preciso, para hacer algo? a veces tienes mucha intuición, mucha claridad, mucha experiencia, pero a veces, a pesar de eso, te equivocas, y la derecha, como está desesperada, adelantó, demasiado su campaña, debió esperar, todavía no empieza la campaña, están exhibidos, que esa es la línea, que van a llevar, que es narco, que se metió el narco, que se anule la elección, que van a perder, avasalladoramente, y que hay que hacer, que así sea, hay que derrotarlos, electoralmente, sin compasión, por eso, toda la parte, del sectarismo, hay que hacer, la unidad, a ver, eso no quiere decir, que no haya reclamos, y que no haya, cosas incorrectas, que señalar, pero, tenemos que cerrar filas, o sea, ni modo que el primero, de marzo, no vayamos a las cuatro de la tarde, con todo, a llenar el zócalo, a apoyar a nuestra compañera, Claudia Sembón Pardo, no puede estar, a discusión, ese objetivo, no puede estar, a discusión, el objetivo, de avasallar, el 2 de junio, de lograr, la presidencia, de la república, y el plan C, no puede estar, a discusión, ya, si una vez, logrado el objetivo, tenemos tropiezos, por la necedad, que desde ahora, se está señalando, en algunos casos, pues tendrá, que hacerse cargo, quien tenga, que hacerse cargo, de esas decisiones, aunque eso, nos complique, las cosas, porque finalmente, lo que yo digo es, vámonos, para adelante, vámonos, no nos dejen solos, no basta con votar, vámonos, para adelante, Max Flores, me chingón, decidió, socializar, con Z, la segunda, con T, tomamos un pulque, un pango, con Z, muy rico pulque, arriba Juárez, AMLO, no voy a tener chance, de socializar nada, mi querido capitán, Max Flores, pero además, los pulques buenos, son los de Nanacamilpa, Tlaxcala, si me lo permite, se hacen un pulque, de piñón, además no es de pulque, ¿qué tal el pulque, de piñón, de Nanacamilpa? no lo hemos probado, ¿cómo no lo has probado? ¿lo probaste, Nanacamilpa? no, no es, no, es el mejor, el mejor, el mejor, y no es de pulque, para nada, entonces, es muy perverso, lo que están haciendo, muy perverso, se duelen, de los teléfonos, y dan, no sé qué hablar, no sé qué hablar, no sé qué hablar, y seguro, el de Mario Delgado, hay periodistas detrás, dieron un número, mío, que solo tiene la prensa, por ejemplo, hay periodistas detrás, ah, pero cómo, se tiran al piso, para decir que, su integridad, 99, lo tiene todo el mundo, ya lo dije, ya lo dije, entonces, son unos hipócritas, porque entras a la página, en el Times Square, están los teléfonos, los teléfonos de, Kriptoev, o Kriptoev, ahí están, mientras que, ellos están dando a conocer, teléfonos de particulares, José Ramón López Beltrán, es un particular, él, no tiene, nada que ver, en el asunto, el que sea hijo, del compañero presidente, no tiene, no tienen ningún derecho, menos al menor de edad, ningún derecho tienen, entonces, son unos miserables, y unos hipócritas, quiero leerles algo, aquí están, él dice, Kitchens, que fue educado, era inglés, en los valores del imperio, un imperio que ya estaba, en decadencia, y en caída, cayéndose a pedazos, después de la segunda guerra mundial, y tú se habla de una crisis, y dice, era, en menor medida, una versión de la misma crisis, que veía afrontar a mis padres, en las casas más espléndidas, de los pueblos, en los que vivíamos, todavía había señales, que indicaban, entrada de servicio, esto es, quien te ayuda a hacer el aseo, no podía entrar, por la puerta principal, hay allá atrás, una puerta, de entrada, para el servicio, todavía hay hoy en México, ese tipo de cosas, han visto ustedes, videos de gente, que se duele, de que le robaron, comida del refrigerador, porque, la persona, que hace el aseo, se alimentó, durante su jornada, de trabajo en la casa, me robaron, bueno, trae servicio, y dirigían, al vulgo, a una puerta lateral, no podíamos aspirar, a esa posición, que era, como le llaman, clase media baja, pero sobre todo, mi madre, consideraba esencial, que los Hitchens, no descendiéramos, un centímetro, en la pendiente social, que tan duramente, habíamos subido, ese camino, llevaba, hacia las viviendas sociales, al Infonavit, al Foviste, al Fonapo, a las viviendas, de interés social, o de protección oficial, entre comillas, hacia los chicos duros, entre comillas, que pasaban el tiempo, en el exterior, de los cines, y los estacionamientos, de tren, hacia gente, que hacía huelgas, entre comillas, y secuestraba, al país, hacia la gente, que no pronunciaba, la H inicial, y utilizaba, la palabra, toilet, retrete, en vez de, lavatory, servicio, o lavabo, eran, mugrosos, nacos, chairos, los que hacían eso, en, Fireside, tuvimos un tiempo, una niñera, llamada, Gin, una proletaria, grande, rubicunda, y maternal, cuyo marido, llevaba una grúa, en el puerto, de la Marina, una vez, llevó a mi hermano, a su casa, entre comillas, de protección oficial, para tomar, entre comillas, el té, que el té, es una institución inglesa, además de muy japonesa, lo que significaba, entre comillas, cena, o al menos, entre comillas, otra vez, mediante cena, un banquete, un banquete, de patatas y carne, que entraba, con un, con un tazón, de néctar caliente, dulce, y marrón, Peter, quedó fascinado, sobre todo, porque el marido, comía con el cuchillo, Eva Reyes, saludos a la mejor persona, o sea usted, comía, del cuchillo, quiero decir, juro, que mi madre, se quedó blanca, como la tiza, cuando lo oyó, si quería provocarla, solo tenía que blandir, mi cuchillo, como si fuera un tenedor, o cogerlo, como si fuera un bolígrafo, y pronunciar la palabra, toilet, otras prohibiciones, not paper, en vez de, o sea papel, writing paper, en vez de writing paper, mirror, en vez de looking glass, no eran tan absolutas, papel de carta, papel, ¿cómo le llamamos, el papel, las hojas, cien hojas de papel, no, estas, las hojas, estas, mira niña, hace caso, por estar viendo otra cosa, bueno, es que está pasando, vamos a ver, ah, el papel de esta, que no, cuando vas por cien hojas, de papel bono, ah, bono, ok, bueno, eso no es lo que dice, papel, eso son hojas, de nombre, y looking glass, eran los términos que prefería la clase alta, es lo mismo, es como decir, que, que, bueno, que uno usa palabras más rebuscadas para algunas cosas, para demostrar que tiene una otra condición social, me pareció buenísima esta parte del libro, cualquiera de las cosas, porque de lo que estamos hablando, de las apariencias, de lo que algunos consideran un, un acierto, el aspiracionismo, que es un, para hablar de quien no, tiene conciencia de clase, un desclasado, que aspira, a no ser pueblo, a no ser lo que es, a no ser un trabajador, a no ser una trabajadora, a mucho orgullo, soy un trabajador, político de la política, un trabajador, no soy, no, ahora sí que, a diferencia de que, quien prefiere ser empresaria, agatera, yo prefiero ser, a mí me gustan los gatos, ya lo dije, soy trabajador, no tengo nada contra los empresarios, pero, se benefician de un sistema que los favorece, y que permite, que se apropien de un trabajo, que el trabajador, la trabajadora, genere, pero nadie quiere reconocer, esa condición, todo el mundo quiere, estar del lado de los opresores, y no de los oprimidos, en vez de liberarnos a todos, a todos opresores y oprimidos, porque todos, por cierto, fíjense ese que, que reflexión más importante, que no es destruir al opresor, es liberar al opresor, y liberarte a ti mismo, porque, son cadenas diferentes, y habrá quien diga, prefiero las cadenas, que cargan los opresores, pues si entiendo, pero habrá que liberarnos, de esta visión, donde lo material, es lo fundamental, y yo, no niego, que tenemos que lograr, las condiciones, de que nadie sufra, por carencias materiales, por carencias económicas, Arcadio Barrón, muchas gracias, como siempre, entonces, el libro a mí, me está ayudando mucho, porque, él era más grande que yo, él fue, en los 60, ya era un joven, yo iba naciendo apenas, pero hay similitudes, en formaciones, en esas generaciones, que son de mucha utilidad, y le comentaba yo a Emma, se nos ha platicado, un rato allá al jardín, y le decía, una parte azarosa, de la vida, es en su caso, y es el mío, a él la escuela, acabó dándole, una formación de izquierda, crítica, comprometida, consciente, la escuela, privada, qué fuerte, reparando, administración, buenas tardes, el libro de Amoró, sobre Allende, de izquierda a la derecha, lo que le hicieron a Allende, hasta me hizo llorar, es terrible, lo que hizo en Allende, es terrible, y si escuchas, el discurso de Allende, antes de morir, dándole aliento, al pueblo chileno, y no se le quiebra la voz, es impresionante, búscalo, el audio, desde Radio Magallanes, si mal no recuerdo, yo lo oigo y lloro, el hombre va a morir, y no se le quiebra la voz, y no se le quiebra el temple, y no se le quiebra el amor, por su pueblo, por su patria, por su compromiso, con la humanidad, grande, salvador Allende, de gocense, fuerte, es un gran libro, ese de salvador Allende, de amoroso, se lo regalé a Diego Mota, ahora, él me regaló el suyo, de inteligencia artificial, yo le iba a regalar el del, compañero presidente, pero no lo había en la Pórruba, y le regalé el de amoroso, de salvador Allende, quizás, deberíamos buscar, publicar, biografía sentimental, que de, de, calcedonia, que ese es un editorial chilena, y ese sí no se consigue, es interesantísimo el libro, bueno, entonces, este, le decía yo a Emma, cómo, mi abuela se esforzó muchísimo, para que yo, fuera la mejor, mi abuela, mi madre, mi tía ayudó, mi tío, este, mi madre, Rosa Mariano, Doña Velázquez, Enrique J. Faro, mañana mi hija Romina Alfaro, cumple diez añitos, ya está politizada, eso me da tanta ternura, este Eric, siempre te vemos en la comida en casa, si hay política en la comida izquierda, qué bonito, me da tanta ternura, que hay niñas, niños politizados, qué fuerte, yo no sé si no le estamos robando la infancia, pero, pero no deja de darme ternura, y gusto, yo les decía yo, que este, mi madre, Rosa Mariano, Doña Velázquez, mi tía, Rebeca, Doña Velázquez, mi tío, Daniel, no Doña Velázquez, mi abuela, María de la Luz, Velázquez Villalobos, pero mi abuela, era convencida de que yo tenía que estudiar, ninguno de ellos pudo, así convencida, y hizo un gran esfuerzo, ella le daba lo mismo que estudiar yo, con tal de que estudiara, le daba absolutamente igual, no creo que fuera algo en especial, bueno, sí le hubiera gustado que fuera médico, porque yo se lo prometí de niño, era diabética, dije yo voy a estudiar medicina para curar, en fin, eso le hubiera gustado mucho, pero me fui por ingeniería, luego no me gustó, y los azares del destino, me llevaron a sociales, que si era mi vocación, y sociología, yo no sé, le decía yo, cuando leí, fui a un lugar de orientación profesional, ahí me dijeron que estudiara derecho, no quise, relaciones internacionales, no quise, y cuando leí sociología, no sé qué decía la carrera, dije, esto es lo mío, y cuando fui a la UAMI, me inscribí en sociología, no era sociología, era marxismo, yo tengo una formación académica, académica, súper sólida, en una formación marxista, y de conocimiento histórico, de conocimiento filosófico, súper sólida, de la autónoma metropolitana, súper sólida, bueno, pues la UAMI cambió la vida, fue la universidad, y les he dicho, que mi abuela se desesperaba, y decía, maldita la hora, que se me ocurrió mandarte a la escuela, yo quería que me fueras mejor, Elías Robledo, saludos desde Houston, próximo, presidente después de Claudia, muchas gracias, yo quería que fueras mejor, es greñudo, mal hablado, ateo, y encima comunista, me lleva el demonio, maldita la hora que te mandé a la escuela, yo le decía, mamá, educación para todos, salud para todos, vivienda para todos, vivienda para todos, no, lo estoy diciendo, llámenlo como quieras, pero de eso se trata, me gusta la idea, pues claro, a quien no le va a gustar, que haya justicia, a quien no le va a gustar, que haya equidad, a quien no le va a gustar, que nadie sufra, por crisis económicas, a quien no le va a gustar, que nadie te ponga el pie, en el pescuezo, por necesidad, a quien no le va a gustar, que puedas desarrollar, potencial libertad, quien le puede estar en contra de eso, bueno, pues hay quien está en contra de eso, pero no está, le falta corazón, y le falta cabeza, quien puede estar en contra, de la felicidad, de un pueblo, y que es perverso, que la felicidad, sea que a través de la opresión, de otra persona, Gabriel Cruz García, saludos, mi charro negro, no es pueblo, dale con todo, a los paneaguados, pues sí, muchas gracias, por la cooperación, nosotros queremos, la felicidad, de todas las personas, opresores incluidos, pero tienen que dejar, de oprimir, a la gente, nadie debe vivir, a las costillas de otro, y ya oigo a los derechosos, eres un vividor, vives de nuestro dinero, no, yo los sirvo, yo los sirvo, Félix Gómez, saludos y bendiciones, para el mejor representante, del pueblo de México, que opinan los discursos, de Trump, y Bukele, ya lo he dicho, de derecha, todos ellos, no tienen nada que ver, con la derecha, yo, no la comparto, la desprecio, la guam nos cambió la vida, Antonio Sarur, pues sí, yo también estoy en la guam, escapó o salgo, claro que me cambió la vida, mi abuela, mi abuela, que insistió tanto, y luego, pues ahí te vas, pues y no acomodando, ¿no? Fernanda, mi hermanita, Fernanda Campauranga, Roberto Ibarra Aldaco, diputado, ya era un migrante, se hubiera una información pública, donde viene un promocional, de la reportera, con su publicidad, de su teléfono, tan reservado, exacto, está en las redes, la página del New York Times, tiene no solo el teléfono, sino tres o cuatro más, son unos hipócritas, y ellos, ayer dieron nuestros teléfonos, y hoy he vivido una ofensiva, que para mí me resbala, pero para quien no le había tocado, infame, y que no debería vivirla peor, Diego ML, buena tarde, que ando al pendiente, muy contento, de la trascendencia, que ha adoptado usted, en las últimas semanas, saludos de Jalapa, pues allá ando, Max Flores, mi chingoño, tu homenaje, fui egresado de la Escuela Militar de Aviación, asignado a Santa Lucía, después salieron algunos decomisos, y tuve que, tuve que emigrar por razones políticas, qué tal, Leti DM, un abrazo desde New Jersey, le comento rápido, que en el entorno las entregaron a tiempo, para que la gente se registrara, este, lo veremos en la sesión del martes, pero déjame llegar la información, Jessica Cermeño, colabora con Rompeviento de Ledesma, son socios del Teso, de las siete páginas, de artículos 19, y Reina, y de la chica, mira, ni siquiera, se puede que, iba a decir que no es de mala fe, pero si es de mala fe, o sea, viene a sabiendas de que está en la página, Jessica Cermeño, que está en la página, de New York Times, los teléfonos de, Crito F, y se le planta, y qué barbaridad, y de manera oficiosa, el INAE, ya está investigando, para sancionar al compañero presidente, y los que están detrás, de haber filtrado estos teléfonos, para que nos injurien, ahí, ¿qué pasa? Como es la derecha, no pasa nada, como somos nosotros, como somos nosotros, que hacemos la denuncia, no pasa nada, ya están burlando, se duele, José Ramón López Beltrán, pues si es un particular, ¿por qué lo están fastidiando? Yo asumo que soy una figura pública, que tampoco tienen derecho, pero asuma que soy una figura pública, pero él que es un particular, ¿por qué lo están fastidiando? son miserables, son canallas, son cobardes, les voy a recordar, les voy a recordar, si solo por si dijo el presidente, les voy a recordar, otra vez, ¿cómo andamos de tiempo? al chiquito, al menor, verdad es terrible, sí, tenemos muy buen tiempo, les voy a recordar, acaba de ser aniversario, de la muerte, del asesinato del presidente Madero, y del vicepresidente Pino Suárez, pero nos pasó de noche, la muerte, de Gustavo Madero, Gustavo Madero, este hermano, era hermano, del presidente Madero, se iba a ir de embajador a Japón, y le estuvo diciendo, insistentemente, al presidente Madero, que venía un golpe de estado, de hecho, detuvo a Victoriano Huerta, y lo llevó a la presencia de Madero, encañonado, y Madero le regresó la pistola a Victoriano Huerta, regañó a su hermano, y lo dejó en libertad a Victoriano Huerta, y como todos sabemos ya, Victoriano Huerta lo traicionó, y lo mandó a asesinar, antes de que eso suceda, a Gustavo Madero, lo invitó a comer, le pidió su pistola, cuando estaban comiendo, porque había olvidado la suya, y ingenuamente, la ingenuidad cambia de nombre, después de determinada edad, Gustavo Madero se la dio, se salió y no regresó nunca, entraron gente armada a detenerlo, y Gustavo ni siquiera tenía como defenderse, porque había dado su pistola, Victoriano Huerta lo llevó a la Ciudadela, donde estaban atrillencherados los golpistas, lo entregó a la soldadesca, que estaba ebria, literal, andaba calderonada a tope, y lo mataron a bayonetazos, primero, le sacaron el ojo de vidrio, le decían ojo parado, y luego le sacaron el ojo bueno con una bayoneta, y luego lo mataron a bayonetazos, ni siquiera lo fusilaron, y cuando lo estaban torturando, pues el otro se dolía, y le decían que no fuera tibón, que no fuera cobarde, que si no era hombre, que se aguantara, y así fue sacrificado, Gustavo Madero, esa es la derecha, esa es la derecha, siempre ha sido igual, es ruin, es cobarde, es miserable, es artera, es canalla, esa es la derecha, no es un asunto de bondad y maldad, no, es un asunto de intereses económicos, la vida del ser humano no vale, lo único que vale es que un puñado acumule riqueza, a costa del sufrimiento del pueblo, y quien suponga eso, se atiene a las consecuencias, mucha gente, mucha gente, a lo largo de la historia de la humanidad, no de la historia de México, ha pagado con su vida, el buscar la liberación de su pueblo, Ángeles Jadad, mi patriota, mañana a los paisanos, felicidades a todos los paisanos, cierto, lo vi, Ángeles Jadad, ayer Julio Astillero, entrevistó a una mujer, el nombre Carolina, y dijo que ella, que AMLO no está por encima de la ley, que se equivocó, al dar el número, son unos hipócritas, está en las páginas, y el compañero presidente, a ver, se hubiera dicho, lo hubiera testado, y hubieran dicho, se veía el número, de todos modos, se inventan patrañas, para hacerse por la tangente del tema de fondo, que es la campaña, miserable y canalla, de millones de dólares, para decir que es NACO, él, y nuestra compañera, Claudia C. en Bompardo, y que es una infamia, Gabriel Cruz García, ánimo doctor, ayer estaba con B grande, bravo, enojado, yo, lo entiendo, compañero, estoy en la misma situación, mi trabajo con B grande, de la construcción, y se ve mejor, no, no estaba enojado ayer, bravo, sí, o sea, para enojado, ciertamente, este, no, ayer estaba enojado, no, no, para nada, he estado muy contento, he estado muy contento, andaba presionado tiempo, porque iba a hacer la entrevista con Juan B. Serracosta, y Juan, y Juan B. Serracosta, también, se equivocó, ahí, no, es que, y hay compañeros, Blanche Pietrich, que yo le tengo mucho respeto, se había equivocado, al dar el número, o sea, se van por las trivialidades, trivialidades, hipocresía de la derecha, Carlos Sepúlveda, los fachos se oponen al reconocimiento de derechos y libertades individuales, pero luego los reivindican con un retraso de décadas, desde la fe del converso, desde la hipocresía, ojalá fuera la fe del converso, desde la hipocresía, por eso les digo que es un momento de definiciones, es que la derecha que se viene acá a luchar en nuestro movimiento, pues se está definiendo a favor de la libertad y del pueblo, Caballero Oscuro, el expresidente Trump mostró el número de Jorge Ramos y nunca hicieron tanto escándalo, y lo sacó casi, casi lo sacan a golpes, son hipócritas, dieron nuestros números, a ver qué parte no se está entendiendo, que dieron nuestros números, el de Claudia, el de José Ramón López Beltrán, el de Citlaly Hernández, y ahí no pasa nada, Rodrigo González, la amor histórica es fundamental, yo soy nieto de los refugiados españoles, que subieron las atrocidades de la derecha, hoy muchos jóvenes reivindican a Franco, imagínate como a Porfirio Díaz, bueno, este cretinazo de diputado paneaguado, Triana, es nieto de refugiados españoles, esta Rosana Reguillo, hija de refugiados españoles, la del ITESO, odia a nuestro movimiento, y que le tocaba, que le tocaba decidir las preguntas del primer debate, tú te preocupas de que los jóvenes hoy no saben, pues no, no han leído, esta es hija de refugiados españoles, Rosana Reguillo, Triana es nieto de refugiados españoles, y así son paneaguados, qué fuerte, qué fuerte, los hijos de Jesús Silva Gerso, su hijo, son infames, y Jesús Silva Gerso, que era una montaña de ser humano, no veía, tenía una vista muy deficiente, usaba, como decimos, lentes de fondo de botella, y era un actor voraz, tipo ocultísimo, los dos tomos de la historia de la revolución mexicana, son imprescindibles, para quien quiera acercarse a la revolución mexicana, los tomos chiquitos, se llama breve historia de la revolución mexicana, tipo ocultísimo, una biografía de él, se llama Una vida en la vida de México, es muy bella, es subsecretario de Hacienda, encargado del despacho, encargado de la secretaria de Hacienda, va a un acuerdo con, Manuel Ávila Camacho, presidente de la república, a la casa, todavía hay del gobierno federal, que fue de él, y que después se la quedó, para que la viviera la viuda, hasta que murió, y ahora el patrimonio del país, y que era un, yo creo que era como la de Miguel Alemán, la casa privada de Manuel Ávila Camacho, y cuenta Silva Gerso, que en ese libro dice, yo vi y dije, esto, este lujo solo es producto de la corción, dice, no volví a ir a la casa del presidente caballero, porque así le decía a Nabila Camacho, el presidente caballero, católico, creyente, golpe de pecho, pero ladrón, hipócritas, hipócritas, el general Lázaro Cárdenas, la casa de Andes, se la regalaron, porque a él, se le olvidaban las cosas materiales de su familia, si no, ni esa casa tendría, un hombre entregado a la vida pública, Ruiz Cortines, Adolfo Ruiz Cortines, podrán decir misa de él, pero un tipo integérrimo, integérrimo, le tocó manejar los dineros de la revolución, yo una vez se quedó no sé con cuántos millones de pesos bajo custodia, y no se robó, un centavo partió a la mitad, cuando pasaron las dificultades lo entregó, hubo revolucionarios que se hicieron inmensamente ricos con situaciones de esa naturaleza, entonces, es una definición personal, estaba comentando Emma, yo mismo, a mí sí me gusta la buena vida, pero no lo haré con dinero mal habido, si me alcanza para algo, lo adquiero, y todos debemos disfrutar, nadie debería sufrir por carencias económicas, ese es mi sueño, ese es mi objetivo, ese es mi compromiso, que nadie sufra por carencias económicas, pero eso no lo puede lograr una persona, solo lo puede lograr un pueblo, que esa es la parte fundamental, se cree que es una persona la que va a cambiar las cosas, y es el pueblo, es el único sujeto histórico que puede hacer la transformación, tiene razón el compañero presidente, no se entiende la dimensión de lo que dice, Noroña te respeto de tu fuerza que tienes, chingate los autores de la derecha, muchas gracias, cuando dice él, que este es un movimiento, él lo tocó encabezar, pero que habría sido imposible, sin la participación de millones de mujeres, de hombres libres, es así, a él le tocó, el destacadísimo papel de encabezar, y no se lo regaló nadie, lo conquistó, lo conquistó a puro riñón, no se lo regaló nadie, ciertamente, pero es cierto que él no habría podido, 277 dólares con 51 centavos, 153 likes, 3,464 personas viendo, acá 548, Maripaz, Vidal Valenzuela, Juan Luis Amador, saludos diputados desde Puebla, Noroña, presidente Claudia, vamos con Claudia, Jesús Manuel Gómez Marín, la transformación en México, con Claudia de Noroña, será un éxito, muchas gracias, 1786, nace en Alemania, Wilhelm Grimm, lingüista y literato, generalmente se le relaciona, con las sombras, que publicó su hermano Jacob, bajo la firma, hermanos Grimm, 1815, muere Robert Fulton, ingeniero, empresario, inventor estadounidense, conoció por comercializar el primer barco de vapor, hay una calle, ahí en la zona industrial de Tlalnepantla, pero no sabía que ha sido el primero en comercializar un barco de vapor, Guti, rey y la quinta dimensión, no queremos un gobierno mundial, claro que no, cada país tiene su gobierno, y cada gobierno es constituido en las democracias libres, gran fase de AMLO hoy en Sinaloa, exacto, Mike Cortés, la derecha galumnia y luego se victimiza, exacto, por eso estar juntos en este último tramo antes de la elección, todos a mantenernos unidos y venceremos, no nos dejen solos, no nos dejen solos, apóyennos, impulsen, comprometanse, vayamos unidos, vayamos unidos, 1821, Agustín de Iturbide, un día como hoy, da a conocer el plan de Iguala, con el cual se logró la conciliación de las realistas e insurgentes, otra vez, fíjense, Agustín de Iturbide, era el principal asesino, represor, en contra de los insurgentes, y Vicente Guerrero, el símbolo de la lucha por la independencia, le da el abrazo, y acuerdan, consumar la independencia, y Vicente Guerrero tiene tal grandeza de alma que se hace a un lado, deja que sea Iturbide el que coseche la fama y el poder, a tal grado que se hizo nombrar emperador. También publica el diseño de la bandera nacional, de ahí viene el día de la bandera, con los tres colores verticales, verde, blanco y rojo, simbolizando las tres garantías del México independiente, la religión católica, la independencia y la unión. En conmemoración, Lázaro Cárdenas declara oficialmente la bandera, un diálogo móvil. 1837, nace en España Rosalía de Castro, poetisa y novelista, clave en la literatura del siglo XIX, no la conozco. 1895, reinicia la lucha independentista cubana contra el dominio español, convocada por ese gigante, diálogo José Martín. Y en 1936, se funda la CTM, Central Sindical Obrera, impulsada sobre todo por comunistas, con Valentín Campa, Salazar a la cabeza. En 1943, nace Pablo Milanes, cantante y guitarrista de Trova, que ya murió, murió derechizado en España. Y en 1948, nace Julieta Fierro Cosman, física, astrómedia y voladora científica, hoy cumple 75 años, está viva. 1955, nace en Estados Unidos, Steve Jobs, inventor y diseñador empresario, cofundador de Apple, y los teléfonos inteligentes. 2009, bueno, no, ya estaban, pero él lo revoluciona. Se lanza al público WhatsApp, un día como hoy, inicia la guerra en Kiev, Ucrania en 2022, también un día como hoy. Pues ahí tienen, llegamos casi al final, nos quedan seis minutos, nos ha vendido el tiempo, porque a pesar de que batallamos para, con el sonido al principio, este, pues hemos hablado de lo, a ver, déjenme ver que no se me haya pasado algún tema. Ah, hoy, un día como hoy, un día como hoy, se ha nacionalizado exportadora de sal, yo hice un reportaje muy fuerte sobre exportadora de sal, Mitsubishi tenía el 51% de las acciones, el gobierno federal, el pueblo de México, el 49% de Mitsubishi, se comportaba como si fuera la dueña, y hacía y deshacía con los gobiernos anteriores. Finalmente, hoy, el compañero presidente, seguramente compró el 51% de las acciones a Mitsubishi, y hoy exportadora de sal, que está en Guerrero Negro, y que produce cantidades industriales de sal, un mecanismo de, hace, pues es desierto, entonces, extraen agua de sal, y hacen unas como especies de lagunitas, que no son extensiones grandes, y con el sol, que es fortísimo, se seca, se evapora el agua, y queda la sal, y la van cambiando, de lugares, hasta ya, llegar a la sal, que conocemos, hubo en algún momento, en el gobierno de Peña, un debate por el, no me acuerdo como se llama, lo que queda ahí de sal, que se regresaba al mar, y sobre la contaminación y tal, y sobre cosas de corrupción terribles, y yo llegué, fui ahí a apoyar a los trabajadores, Guti Rey y la quinta dimensión, lo digo en Mazatlán, Sinaloa, oí en el malecón, esta frase que dijo, lleva un gran significado, directo a uno, y su agenda 2030, pues sí, pues sí, porque nosotros no nos vamos a subordinar, a ningún, sal muera, claro, Ignacio Rueda Lugo, gracias a sal muera, entonces había un debate, que era, que eran, mucho dinero, y tal, Carmen Villesca, se hacía mucha falta, alguien como usted en el INE, tengan, para que aprendan, ojalá hubieran muchos noroñas, pues ahí están, ahí están, pues cosa de que, se vayan comprometiendo, ahí están, yo, ahí sí, como el cumpleo, soy uno más, me he logrado distinguir, pero soy uno más, y estoy hecho, con la misma materia, que ustedes, ver el video varias veces, es un buen consejo, entonces, hice un reportaje, porque, además, a los trabajadores, los traían jodidos, yo, tienes que volar, Hermosillo, y de ahí hay un vuelo, en un avionete, de Guerrero Negro, y lo suspendieron, me quedé un día más, ya estaba viendo volar, a Rosarito, y de ahí por tierra, a Rosarito, no a, este, a Molegé, ¿cómo se llama? Sí, Santa Rosalía, Rosarito, es en Baja California, Santa Rosalía, y como vieron, que no iba a desistir, ya abrieron la pista, porque la pista, es de la empresa, la pista, aterrizas en Guerrero Negro, es, este, de la empresa, exportadora de sal, ahí estuve, en SDP Noticias, pueden verlo, hay el reportaje, que hice en su momento, sobre Guerrero Negro, el sindicato, el líder del sindicato, me introdujo, en la empresa, y hice un video, de las condiciones, vi cómo funcionaba, la, la empresa, y todo, o sea, tomar las riendas del INE, no, no, que va a ser, o sea, si tomar las riendas del INE, ya me despido, de la actividad política electoral, porque si eres, este, yo estoy, no se hagan bolas, yo no soy consejero del INE, yo soy representante, del poder legislativo, que cumples funciones de observación, y tienes derecho a la palabra, no tienes derecho al voto, y que buena parte, la razón de que tú estés ahí, es para que veas, qué cosas tienen que irse modificando, legalmente, para fortalecer la tarea, del árbitro, que esa es la función del INE, pero es un espacio de debate político, siempre lo ha sido, de gran relevancia, y había quedado ahí olvidado, y ahora que llegué yo, pues ya es tan interesado, medio mundo, de los debates que hay en el INE, hay mucho mexicano, corazón de pollo, que ve en ojo, donde solo hay carácter recio y firme, en oroñas de esos, forjaron la lucha igual que el presidente, y para lo que viene se necesita carácter, nuestro pueblo tiene mucho carácter, y hay gente hipócrita, que se espanta, de que le llames a las cosas por su nombre, pero así va, no estamos solos, yo lo sé, Tatatema, cultura huasteca, muchas gracias, no estamos solos, pero no se les olvide, yo he luchado muy solo, ustedes que ahorita estoy muy contento, porque muy contento, ahorita solo nada, veo el cariño, el apoyo, el respaldo, el aliento del pueblo, bueno sus cooperaciones, hombre, 300 dólares, 3 dólares, 2.396 likes, 3.565 personas, viendo en este momento la charla, videocharla, cuación 68 en Facebook, hombre, no hombre, AMLO es un titano, podrán con él, porque sería por sus principios, exacto, sus ideales, no los ha demostrado, no los ha demostrado de siempre, no podrán con él, porque el pueblo lo respalde, exacto, pero esa es la reflexión del presidente, quien dijo algo antes, no hombre, y han ido a las casas, lo de Ernesto, hijo menor, Ernesto López, Gutiérrez, no, la manera en que lo han acosado, un chiquito, menor de edad, han sido miserables, son, ya les dije lo que le hicieron a Gustavo Madero, son infames, son infames, nos vemos, nos vemos mañana, mañana, yo no, fíjense, está convocada a la comisión política, que encabeza a Claudia, en Gompardo, a las once y media de la mañana, me avisaron ayer, pero, yo ya, había convocado, desde muchas, un nacional de organizaciones civiles y sociales, entonces, no va a estar Mario, no va a estar Alberto Anaya, tengo que mandarle, parece un hijo, Ralf Rodríguez, excelente, Ernesto de los Santos Domínguez, tengo que avisarle a Karen, ahorita lo voy a hablar a Karen Castregón, para que se sepa, que va, es la única gente del partido, que va a ir, este, no, no quiero que deje de ir, quiero que no se sorprenda, entonces, este, mañana, vamos a estar desde las diez de la mañana, ahí en Polanco, en un teatro, y vamos a trabajar varias horas, desde las diez de la mañana, hasta las dos y media de la tarde, escuchando, yo daré un mensaje, y luego ya, abrimos, a la participación, de todo el mundo, este, escuchando, las preocupaciones, de las organizaciones sociales, sus propuestas, sus comentarios, sus preocupaciones, te apoyo a la 4T, entonces, este, pues no voy a ir yo, a la mañana, al mediodía, es la protesta, en el New York Times, como se dice, Pasquín, en inglés, New York Times, hoy, este, Gil Swart, que es, un canallín, Mari, lo queremos mucho, diputado, yo también los quiero un chingo, con ustedes, al final, adornándose, que había tirado a un gobierno, no es cierto, fue el Wall Street Journal, el que hizo, la investigación, investigación, de Watergate, con Nixon, no fue una intriga, mostró, como había, el gobierno de Nixon, y le costó, y New York Times, le entró también, pero después, el que se aventó, Reb Nix, es un periodista, que trabajó, para Wall Street, y tiene un artículo, muy bonito, sobre la mujer, que era la dueña, murió el esposo, y ella, lleva una tarea, súper eficaz, el, los periodistas, se llama, el periodista, no me acuerdo, de Reb Nix, es muy bueno, y por él, leí el de, el rey del mundo, de Cassius Clay, Mohammed Ali, hay una película, sobre el escándalo, Watergate, y toda la presión, que vivió ella, y cómo se mantuvo firme, no fue el New York Times, aunque el New York Times, tuvo, tuvo mejores momentos, hasta convertirse en Pasquín, le pasó al Excélsior, le pasó al Universal, le ha pasado, a muchos periódicos, nos vemos, mañana, yo creo que transmitiré, desde la ciudad, me voy de aquí, de este paraíso, nos vemos, 35 dólares, con 41 centavos, muy agradecido, 2 mil, 3 mil, 511 personas, 433 acá, Juan Carlos Vázquez, único, valiente, preparado, bendiciones, muchas gracias, nos vemos, nos vemos, nos vemos, que ya se cambió acá, con un saludo, de la ciudad, el ambulancia,